¿Ofrece Eureka la oportunidad de aprender y divertirse a la vez? ¡Claro que sí! Ambientada en una versión moderna de La Edad de Piedra, esta serie para niños en preescolar sigue las aventuras de una niña que ama resolver todo tipo de problemas. Llena de temas positivos y creatividad, la serie es una celebración de la originalidad. Los personajes aceptan sus diferencias y todos quieren hacer el mundo un lugar mejor. También gana puntos por su gran diversidad, ya que presenta personajes de diferentes razas, tonos de piel, edades y talentos. Por si eso fuera poco, Eureka también es un gran excelente modelo a seguir, es amable y solidaria con sus amigos y familiares y no se avergüenza de compartir sus sentimientos. Para Common Sense, Eureka es recomendada para niños de 3 años en adelante y es una de las selecciones de Common Sense para familias. Para más reseñas, visítanos en commonsense.org-latino y búscanos en las redes sociales como Common Sense Latino.